Yo te miro y me corto la respiración Cuando me miras y me sube el corazón Y un silencio mirado en mil palabras En la noche te suplico no te salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llorando, vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me hace sufriendo, no puedo estar Con tu física, tu química, tu amigo me creía La cerveza y el tequila que equivocas con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Cuando se mueve tú, cuando veas fantasía Ya no pedí tequila, tu química, tu química, tu química, tu química Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar contigo, una noche loca, a besar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo, una noche loca, una tremenda loca Voir estén cálidos contra el piloto Abogado creer contigo, bailar contigo, bailar contigo, bajando contigo ¡Gracias!